Tu problema Mi problema será olvidarme y arrancarme de adentro de ti Mi problema será olvidarte y sacarte muy dentro de mí Los momentos que vivimos juntos atarán nuestra historia de amor Y con ellos también se reviven nuestras noches de locura y pasión Y te vas, te vas sin decirme adiós, me deja y se va sin explicación Y yo me pregunto qué es lo que ha pasado porque ha terminado nuestro sueño de amor Y te vas, te vas sin decirme adiós, me deja y se va sin explicación Y yo me pregunto qué es lo que ha pasado porque ha terminado nuestro sueño de amor No me importa que diga la gente que ya nunca serás para mí Mientras sepa que sigues viviendo la esperanza reinará siempre en mí Los momentos que vivimos juntos atarán nuestra historia de amor Y con ellos también se reviven nuestras noches de locura y pasión Y te vas, te vas sin decirme adiós, me deja y se va sin explicación Y yo me pregunto qué es lo que ha terminado nuestro sueño de amor Y te vas, te vas sin decirme adiós, me deja y se va sin explicación Y yo me pregunto qué es lo que ha pasado porque ha terminado nuestro sueño de amor